¡Ey! ¿Qué pasa, Peña? Estamos de vuelta en Mariluigi y compañeros en el tiempo después de un largo tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer? Vale, recordemos lo que había pasado hasta la historia. Ya los veo. Nosotros vamos directos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo se jugaba? ¿Qué había pasado en la historia? Eso nos habíamos metido ya en el castillo final. Usa ataque también. ¿Qué quiere ser? Raúl Flores, es lo más eficaz. Habíamos entrado en... En Lodiné. En el castillo. Joder, estoy subnormal. Y teníamos eso, que liberar a la princesa. Pero nos habíamos caído la alcantarilla. ¿He hecho bien el resumen? Mano menos. ¿Por qué se ha parado? Ha sido por eso. Pero qué raro, eso no debía suceder. Vale, eso va para ti. Cuando se da la vuelta, va para Luigi. El sato maso. Mira, ha muerto. Joder, qué rápido ha muerto. Qué raro. Qué muero tan rápido. ¿Folorescopia? ¿Trampolino o folorescopia o lo que sea? Trampolino. En total tenemos infinitas. Somos capitalistas. Gastemos. ¿Vas tú? Bien. Hostia, veo que no has perdido. ¿Ha muerto ya? Me encanta. Me encanta. Hemos gastado un objeto. ¡Arriba el capitalismo! A profit. A profit. Va a morir dentro de nada. Así que puedes atacarle con lo que quieras. Ya tenemos. Capitalismo. ¿Qué os deseo? Sí, me trasera eso. Ah, vale. Yo era con este. Buah, necesitamos otro mando. Esto, jugar con el teclado y con el mando, es muy concluyoso. Hostia, no hemos pasado de tener bastante experiencia. Un raro de flores. Al final no busqué lo de tu nombre. ¿Cómo? Lo dije, vale. Esto lo dije en la serie de Animal... Mierda. De Animal Crossing. Vale, pues hay un ramo de flores que tenemos... Tenemos 37, vale. Esto... ¿Sai guys? Sí, son una especie de sai guys raros. ¡Ay, no! Este es un botón. ¿Por qué? ¿Por qué se...? ¿Eh? ¿Por qué he pulsado el botón y ha atacado Luigi? ¿Qué acabo de pasar ahí? ¿Y por qué esto está...? Está un poco raro, ¿no? Sí, veo aquí que va poniendo ciento y pico por ciento. No entiendo muy bien el por qué. Dale. ¿Eh? ¡RASAVERA! ¿Vale? ¿Qué está pasando ahí? ¡Eh! ¡Ah! ¡Dale! ¡No! ¡Lui! ¡Vete! Bueno. Bueno, hemos... Hemos matado gente. ¡Una bomba nuclear! ¡Qué ilusión nos hace matar gente, ¿no? Ah, y eso. Que te iba a nombrar o... ¡RASAVERA! O el otro, que no me acuerdo. Era... Que si RASAVERA que era uno, pero el otro era también un nombre raro. Lo voy a buscar después de este capítulo, que no sé ni qué habremos empezar a grabar, pero en fin. ¿Le ganamos cuánto? ¿Cinco minutos de vídeo? Menos, menos. ¿Menos? ¿Seguro que sí? Podría ser. Vale, hay que meterse por ahí. Pero en plan torta o... Creo que sí, porque está eso. A ver. A ver, ahí. Si sabéis que solo me acuerdo de esto, de... De que este era un puzzle... ¡No, no, no! De que este era un puzzle gigante, os sorprendería. Vale. Tornado. 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 Bebes. Bebes. Vale. ¿Y ya? ¿Champiñones? Sí, son lámparas champiñón. Qué curiosas, ¿no? Vale, necesitamos más tornado. Y ahora... Bebes. Pues esta serie está ya a punto de acabar. Si la conseguimos acabar, claro. Ah, no. Lo que pasa es que... Esto es muy ridículo, ¿vale? Este juego dura como... Epa. ¿Martillo? No sé. ¿Cuántas horas llevamos? Ni idea, ni idea. No creo que llevemos 20 horas. ¿Vale? Pero eso, o sea... ¿Eh? Vale. No sé cuánto dura. ¿Vale? A ver. Empezamos a ver. Me encanta que esto es todo de... Relativamente sincronizado. Hasta ahora. Y tanto. Lo quiero explicar. No sé cuánto dura. Unas 20 horas o así. Vale, la mitad... Casi la mitad de esas horas son aquí. ¿Os acordáis de la isla Yoshi que nos la pasamos en dos vídeos? Pues esto van a ser como cinco. Y es la última mazmorra. Bajo directamente o voy cogiendo monedas. ¿Voy cogiendo monedas? ¿No? Es dinero. Tampoco lo necesitamos. Sí, oye. Sí, vamos a acabar el juego. ¡Uy, mira la moneda azul! ¿Está la bolsa de... ¿Está la bolsa de... ¿Está la bolsa de... Money, 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 money? ¿Cómo el meme este de lanzar dinero? Ay, Dios. ¡Eh, moneda! ¿Otra moneda? Tampoco nos sirve de muy... ¡Ah, espera! ¿Oí una tienda? Creo que no. A ver. Estoy intentando pensar. ¿Hay una tienda en el castillo? No me acuerdo. Actimos. ¡No! Fallo mío esta vez ha sido. Tengo que cambiar los botones. Pero nunca los cambio. ¡Hostia! Eso a ti no hay que valer. ¡Mis huevos! Creo que me he roto los huevos. Es la parte más importante del cuerpo humano. El cerebro tampoco es tan importante. Creo que pienso con los huevos. Mierda, hay mucha gente. Vale. Rápido. Pelota. No. Si la pelota la hago yo encima. Creo que esto no estamos haciendo algo bien. No, si no se hace el 69. Pero mi espalda está mucho mejor por algún motivo. Nos hemos saltado un par de puentes. ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío! ¡Cambia! Vale, ya estamos. ¡Hostia! Vale. Si activamos esto. ¿Se activa algo? Vale. No. Vale, gente. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué... No me acuerdo, ¿vale? No tengo tan buena memoria. ¿Podemos ayudar a ayudarnos en estas cosas? Sí. Esto es B. ¿Qué ha pasado? Te toca a ti, pero el Ramo Flores. El Ramo Flores. ¿Quieres que hiciera la bomba nuclear? En efecto. ¡Release the nook! ¿Cómo era el...? Este. Joder, vaya mierda que hemos hecho en estas dos, ¿no? ¡Pero todos se han ido a pedidos en el house! Martillos. ¡Hostia! ¡Mierda! Estoy tan confuso que me haría a mí mismo. ¡I need healing! ¿I need healing? Sí. Y el va a antídoto. Pensé que iba a ser un pimiento. No me lo esperaba. Se va a hacer esgrima con un palo. Ha muerto. Ha muerto. El bicho este... Creo que ya lo comenté en su momento. Pero como no me acuerdo, lo vuelvo a comentar. Se parece un montón a Mary Louie. Y puede hacerle casi las mismas cosas que nosotros. O sea, en el sentido de que puede revivir y puede atacar de forma tandem. Uy, pero hemos hecho una nueva Santa Grande. Creo que voy a morir. ¿Qué salda? ¡Joder! ¡Tío! ¿Huimos? Te lo puedes permitir. Vamos a ver. Cuando tienes suficiente dinero que puedes... Vale, vamos a presionar los dos botones porque si no, perdemos mucho más tiempo y dinero. ¿Qué salda hay? Vale, ya me acuerdo. Hay que... Adultos... Sacrificar a los niños... Y entonces hacemos un ritual pagano. ¿Va todo bien? Sí. Me parece correcto. Vale, Luigi, que está... No. Hazlo tú. Atrás. Luigi. No, espera. ¡RASA VENAC! Hemos fallado. Luego miro el otro nombre. No me acuerdo cómo era. Vale. Vale. Se me ha bugado y como que no se veía bien. No, es... Igual fallo del emulador. Pero tengo que averiguar cómo funciona la superveloz en este emulador. El modo metompetalina. El modo... El modo Mario. Tengo que subir en el modo Mario. ¡Oh, Dios mío! Todo va más rápido. Esto es la estrella. ¡Nanananananananananana! ¡Veinte horas! Lo que yo decía, unas veinte horas y pico. La mitad de esas horas son el puto castillo. ¿En este castillo? Casi, casi. Cinco horas por lo menos. O sea, este es un puto puzzle enorme. En serio. Cuando se te acaban las ideas necesitas hacer un pavo. Por favor. Entiendes hacer un pavo, ¿no? No. ¿Relleno? Sí, relleno con pavo, sí. Pues eso. Cuando se te acaban las ideas y tienes que hacer estilo Naruto. Ay, por Dios. ¿Eh? Vale. Y ahora viene un jefe. ¿Estás preparado? No. Perfecto, yo tampoco. ¿Sería? Sí. Ah, yo, pues sí, es de verdad. ¡Oh, Dios mío! Son mis bolas más grandes que mis bolas. Mis bolas son más grandes que eso. Se ha metido por un agujero. Y ha hecho unos bloques con forma estrella. ¿Bebes? ¿Por qué os quedáis bebés? ¡Ay, por Dios, qué tontos estamos! ¡Ay! Dios mío. A ver, ¿cómo funcionaba esto? Era, golpeamos uno. Vale, golpeamos el otro, pero va en dirección del primero que se golpea o del segundo que se golpea. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia puta, qué mal! Vale. Ahora sale hacia atrás disparado. ¡Me ha salido un tiro por la culata! Vale. Espera, si esto está en el castillo, ¿por qué no podemos usarlo para disparar? Vale, entonces, siguiendo la lógica, supuestamente hay que pulsar este primero y después el otro, ¿no? Puede ser. Entonces, activamos este primero. Esta es la batea más importante del board de todo el juego. ¿En serio? Es la más fácil, ¿no? Sí. No hay ni que luchar contra él. Pero rápido, poned música de... ¿Eh? ¿Dale a este? Sí, sí, eso ya me he dado cuenta, pero por qué ha salido hacia la... O sea... ¿Igual es porque no puede salir hacia atrás? Entonces el chiste del tiro por la culata... No, 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 es este, es este. Pero me refiero de... ¿De por qué ha salido hacia este lado y no hacia el otro? ¿Qué cojones? Ya te he dicho, vete... Vete al... De la izquierda. Creo que esto no funciona, sí. Espera, ¿se podría decir que no me ha salido el tiro por la culata? Me encanta. Bueno, no, una fuerza invisible me pide avanzar. Maldita sea. Si tan solo supiese cómo romper el juego. Y ahora dale a este. Y ahora le vamos a dar con todo en la cara. Dios mío. Le disparamos un rayo a la cara. Un chorro amarillo a la cara. ¿Por qué tiene que ser amarillo y no de otro color? Porque es el semo del rayo. Es el color del rayo. Ya, yo me refería a amarillo de... En fin. ¡Es Mario! Ahora volvemos a fallar. O sea, el tiro por detrás otra vez. En plan de mierda. ¡Oh, Dios mío! Son demasiados. Vale, había... Había uno que se movía diferente. No tengo ni puta idea. Estoy mirando el sitio. Me parece que se mueva a la misma velocidad. ¿Puede que el de la izquierda es el total? ¿Este? ¿Lo esperaste? Sí. ¿Puede ser? Pues probablemente no perdemos nada. Total. ¿Por qué estamos aquí? En serio. Sé que hay uno que se mueve de forma diferente. Me acuerdo. Igual el emulador no se ve. Hostia, ¿te imaginas que el emulador no se ve y hay que estar probando naturalmente hasta que salga? ¡Oh, Dios mío! Vale, hemos fallado. Tenemos que ir un rayo ahora. ¡Eh! ¿Qué? ¿Había que fallar ese sí o sí? Espera. Sí, sí, es este, es este. O sea, es obvio. El resto somos muy lentos. Pero me refiero a... ¿Había que fallar sí o sí? ¿O es porque hemos golpeado ese primero? No entiendo. ¿Tuvieras diferenciantes? Porque yo no. No. Es como... Habéis fallado. Sois demasiado noobs. Eso lo voy a poner más fácil. Aunque no podéis darme. Nos fallamos otra vez. ¡No! Encima, ni siquiera está puesto lo de que se paralice cuando... Espera. Debería poner... El... Eh... ¿Chits? ¿Sério? No. Sí, sí, puedo poner chits. Pero no era eso lo que yo quería. Ah... Vale. No. Estaba mirando que se bloqueese cuando... Cuando cambias... Cuando salta algo de el emulador. Pero me parece que aquí no se puede. Solamente se puede... Uy, la bloquea. Solo se puede en el... ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Basta! ¡Coño! En el desmume. Que no me salía. Que por cierto... Que publicidad. No, sí, sí. Que solo son los dos más famosos. El NOS GBA, que es con el que estamos grabando. Y el desmume. Y si empecemos a usar el NOS GBA es porque el desmume se ponía en... ¿Ahora por qué apareció mágicamente este? Es el... Porque le hemos reventado en la cabeza. En la vida. Le hemos partido el cráneo, literalmente. Y ha vomitado esto. Es como un marido. ¿Y el mismo sitio? Sí. Es family friendly. No le veo el problema. Ay... Pues... Espera. Ya hemos salido del alcantarillo, coño. No pensamos que había más. Espera. ¿La vez pasada avanzamos algo al alcantarillo o menos? Sí. Creo que es mi papa. ¿Has salido algo del alcantarillo? Porque entonces creo que ya hemos llegado al final. ¡No! ¡Oh, suelta el otro laberinto! ¡Mierda! ¡Oh, joder! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco me está dando al mismo el juego! ¡En serio! ¡No os lo podéis imaginar! ¡Y es mucho! ¡Hostia puta! ¡Vale! 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 ¡Taladro! ¡Vale! ¡Espera! ¡Ahí! Vale, diréis. ¿Qué está pasando? ¿Por qué he visto el villi saltar? Me he equivocado. Vale. ¿Qué está pasando ahora para que te dé tanto asco esto? Vale. Hay que coger a los bebés. Y hay que pasar por todo este laberinto. Que por otro lado creo que hay que saltar por aquí para ir a la otra zona. Así que ¿estás listo? No. Perfecto. Una, dos. ¡Ya! ¡Mierda! Algo fallado. Pero todavía no sé el que... Vale. O sea, básicamente hay que coger. Y... Vale. Espera. Se ha quitado la palma. Por qué cada vez que voy a explicar algo se va el mapa. ¿Veis toda esa línea rosa? Sí. Vale. Pues hay que ir por ahí con los bebés hasta llegar hasta esa zona de arriba que no estáis viendo a la derecha. Porque estoy señalando con el dedo. Eso es normal. Y eso. Vale. ¿Preparado? Una, dos. ¡Ya! ¡Hostia puta! ¡Lo hemos conseguido! Estoy... ¡No! Una, dos. ¡Ya! ¡No! Total. Total. Me siento por... Que he visto y el bebí planta... ¡Ven caer! ¡Ay! Taladrejo. ¡Ay! ¡Por Dios! Esto está pensando estos días con respecto a la próxima serie de Mario. Ya sé que dijimos que íbamos a hacer el Bowser's Story. De hecho ya lo he arreglado. Ya se puede jugar bien. Porque hicimos una prueba de graduación y fue horrible. Pero me he dado cuenta de... También tengo por ahí el martillo. ¡Ah! El martillo. ¡Uy! ¡Joder! ¡Me encanta! ¡Eso! Y ahora... Eso. Pero también tengo por ahí el Mario Bros. 3. Que se puede jugar también Mario y Luigi. No, no, no. Ese es plataforma. Ese no es RPG. Por eso. Por eso. Es Mario y Luigi y después ese o... También está por ahí el Superstar Saga. No, mierda. Eh... ¡Hostia puta! Hay un talibán... Bombón letal. ¿Atacamos? ¿O huimos? Como veas. Hay un bombón letal. No sé que no como nos puede joder esto. Huimos. No me voy a arriesgar porque no hemos guardado un tiempo y no... Y no quiero arriesgarme ahora con el bombón letal. No va a ser que moramos y la caguemos muy fuerte. Porque es que si hubiese por ahí un libro de guardados sí que lo habría hecho. Porque como moras perdemos todo el progreso. Y hemos avanzado bastante. Es una putada tremenda. Vale. Vamos por aquí. Ahí está. Pero no basta con eso. Ahora con los adultos. Sí. Por eso se nos ha abierto la verja. Porque tenemos que llegar hasta la zona de la izquierda. ¿La veis? ¿No? Perfecto. Yo tampoco. ¡Estoy ciego! Creo que así... ¿Hasta la de la izquierda de abajo? No, la izquierda de arriba. La que está en para el... Bueno, en para el... En para el... En la misma línea donde están los bebés. Ah. Vale, vale. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡No! ¡Luigi! ¡Oh, Dios mío! ¡Tan violado! Literalmente, tan violado. Bueno, va para mí. Y te golpea. ¡Tando por culo! ¿Nueve de año? Bueno, es algo... No estamos con los bebés, ¿sabes? No vamos a arriesgarnos. Sé que estamos huyendo mucho, pero estamos al nivel. Os lo prometo. Me ha pasado yo este juego al nivel 25. Estamos al 30. Aunque seamos muy malos, vamos con la mejor equipación. Tenemos que conseguirlo por huevos. O sea, ¿sabes? ¡No! Ah... ¡Hostia! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Que ha ido para arriba. Vale. Pues... Venga. Vamos a darle caña a los de abajo. Atletamos. Atletamos. ¡Hostia puta! Vale, pues estamos muy jodidos. A ver. ¿Qué le voy a hacer? Chomp cadenas. Huevos más malos de hielo. Dale, lo que sea. Igual nos reducimos algo. ¡Huevos! La bola. Son unas bolas y le vamos a reducir las bolas. Todo el chiste. Hostia, pues lo hemos hecho casi más, ¿eh? ¡Bú! Vale. Me parece que solo le gusta atacar a Luis. ¡Mierda! ¿Por qué me hacen más daño? ¡Eso es racista! Mierda, no tenemos a los... ¡Mierda! ¡Hostia! No me he acordado de eso. Vale, hay que matar primero a la bola amarilla. Bola amarilla. Eso ataca a todo. Eso no tenemos para aire. No tenemos aéreo ahora. Recuerda que no tenemos bebés. Nos puede ser muy bien, nos puede ser muy mal. Tú lo dices. Vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que fallemos estrepitosamente? Eso es de todo lo peor que puede pasar. Encima va Luigi. Vale. 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 ¿Vale? ¿Sapó que has reducido la velocidad? Hay un radar. Joder. Ni siquiera le estamos dando al... Al que tenemos que darle. ¡Mierda! ¡Mierda! Puah, va a curarles a lo grande. Bueno, no sé tanto. Joder. ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué se te atacan a ti? Bueno. Cuando no te dan a ti me dan a mí. Vale. Ya está. El peligro ha muerto. Podemos atacarlo libremente. ¿Qué tenemos por ahí? En el arsenal. ¿Unas cloras y hielas? Venga. Parece que nos ha hecho más daño que las de fuego. O igual es que ha sido un crítico y me estoy cipando de aquí la vida. Eres el arsenal andante ahora. Oiga, que sigo atacando yo. Me despista mucho porque no se ve casi la... Sí la he hecho más que la flor de hielo. ¡Hostia! Vale. No tengo ni idea de cuándo atacan hacia arriba y cuándo hacia abajo. Vale. ¡Uh! Vale. Te curo y atacas tú. Necesitamos... Necesitamos fuerza fresca. ¡Hostia, puta! ¡Tienes 139 PS! ¿Cómo tienes tanta vida? ¡Madre mía! Hielo, hielo, hielo. El hielo le has hecho más daño. Por eso se está apachurando tanto. ¡Joder! Pero que vamos a tener que gastar muchos objetos curativos en ti. Yo soy el tanque. Por eso no tenías la medalla de vida. Por eso tenías la medalla de curación. ¡Joder! Y me choco. ¡Joder! ¡No, mierda! ¡Estoy en el suelo! ¡Cuidado que va el suelo! ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A ver! Más 60 de vida. Atacas tú. ¡Uf! Vale. Flor de hielo. ¿Cómo podemos ser tan malos? En serio. ¿Vale? ¡Joder! ¡Y uno tenía 4 de vida! Bueno. Subimos de nivel del 30. Defensa. Y dale. Uno. Mierda. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto vida tienes con... ¡Joder! ¡114! ¡Hostia puta! ¿Cómo tienes tanta vida? Uno. ¿Ha ido con detrás hoy? Me he dado cuenta. Vale. Pero tenemos una verja. ¡Hostia! No me jodas. Hay que venir con los niños. Mierda. Atrás. 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 Vale. Tenía que darle atrás encima. No sé por qué le ha dado. En fin. Pero... No sé qué reís. Sí, sí. Ya te digo. Es como... Va. Podemos ir directamente. ¡Nope! Sí, pues hay un enemigo en medio. ¡Joder! Espera. ¿Podemos taladrar aquí? ¿Taladro? Vale. No podemos. ¿Aquí sí? ¡No! Bueno, ya acabamos en tabla de combate. Venga. Vamos, letal. ¡Hostia, puta, muerto! Va pa' ti. ¡Hostia, puta, la ha dado! Estoy muy sorprendido en este combate. Bueno, eso ya es más normal. ¡Ay, por Dios! ¡No, no, no! Martín no lo afecta. ¡Jumple! Saltar le va a afectar. Golpear a algo en ese en el aire. ¡No! Sí. Dios, qué paliores te están metiendo. ¿Qué paliores te están metiendo, compañero? ¡Hostia, por lo menos! Está más fuerte de lo que recordaba. Vale. Te he capaz de... ¡Joder! Está siguiendo las directrices de su padre. ¡Me gusta el dolor! Pégame más. Es... ¡Hostia, no sé ni cómo lo he dado! Es... M. ¿Tú sabes lo que es M, no? Ah, vale, vale. Esa M. ¿En qué estabas pensando? No, no, no. M de... Ya sabes. ¿Lo digo o...? No, no, no. Después de las barbaridades que ya hemos dicho en esta serie, es como... ¿Aguantarnos en decir una implica algo? ¡Hostia, puta! ¡No! Mierda, le iba a dar un... Me he equivocado de botón encima. Le he dado el de... ¡Hostia, puta! Hay que saltarle a este rápido. Por lo menos no saltan tanto. Así que... Aparte, es que se hace un bubo de daño ese dinosaurio. ¡Mierda! ¿Cómo ha echado a Bati y a Miro? ¡Joder! ¿Qué ha hecho? Lo ha potenciado. ¿Se acube? Puede. Capazón rojo, venga. No fallemos. Hostia, pero sí que vas a fallar a propósito, en plan de... ¡Joder! No lo he hecho a propósito, te lo juro. ¡Ay, Dios! ¡Que viene! ¡Va pa' ti ahora! ¡No! ¡No! ¡Dios mío, el buen Evite! Tiene más defensa, más ataque, más... ¡Bua! Es el arma omega de los... A ver, vamos ya. Flor de Yolo, a ver si lo conseguimos reducir algo. ¡Los bolas! ¡Los huevos! De Dios, Aureon. Así invitamos que se reproduzca. Me hace gracia que la mayoría de estos enemigos salen en el Superstar Saga. Porque ya ves en Superstar Saga vas unas risas totales. Hostia puta. ¿Vale? ¿Vale? ¡Bua! ¡Dios! Me ha reventado la vida. ¡Pero muérete! ¡No! Ah, lo he frenado. ¡Vale, qué bien! ¡Buah! Superstar Saga llevan unas unas risas. Ese juego es más largo que este, eh. El Superstar Saga es... Eh... Es creo que es más largo. Incluso más que el... Que el... Vamos a ver, ahí está. Sí. Es incluso más largo que el... O más largo está el nivel del Dream Team. No me acuerdo. Pero sí, el Superstar Saga es súper largo. Con tal de decir que creo que hay como 20 acciones de campo. Y aquí hay como... Taladro, martillo, eh... Bola, tornado, tornado bebé y torta bebé. Hay 6 acciones. Y ahí hay como 20. ¡Oh! No me jodas. ¿Hay que tirarse? Hay que ir a un escalero o algo. Bueno... Pues aquí acaba la serie. Espero que se haya gustado. Tío, es una pereza. Ah, espera. ¡Oh! ¡Hostia puta, menos mal! Vale, menos mal. Ya, pues en cuanto sabramos esto, atacamos el episodio. Porque ya estoy viendo el tiempo y vamos ya... Pues igual no queda tanto, eh. De juego, como me estaba esperando. ¿De manera se lo acabamos hoy? Ojalá, eh. Ojalá. Sí, bueno. Hoy con mucho acabamos violados. Porque como lleguemos al... Eso es bueno. Eso es malo. Podemos acabar hoy el juego. Podemos acabar hoy el juego. Eso es bueno. Pero podemos perder. Eso es malo. Nos pueden violar. Eso es bueno. No, eso es malo. ¡Oh! ¿Seguro? No estoy tan seguro de ello. Eso es malo. Eso es bueno. ¿Estás seguro? Creo que sí. No. Eso es malo. ¿Es poder ya? No. Vale. Ahora sí, entramos con los adultos. Capones rojos. Ultra pastilla. ¡Ultra pastilla! Esas pastillas tan buenas. ¡Dultas! ¡Dultas! ¡Deliciosas! ¡Ricas drogas! Vale. Bebes. ¡Babies! Ya tenemos que llevar otro interruptor por ahí el tercero. En nueve segundos. ¡Oh Dios mío! Un rayo láser en un castillo. Está atravesando las paredes. No le veo el problema. Espera. Esto funciona por plasma o como dientes va esto. Porque acaba de cargarse. Acaba de cargarse en tres paredes y media. Laleación gamma. Y alfa y omega que fue de ellos. ¿Y beta? ¿Dónde está beta? Beta no... ¿Sabes que los rayos alfa, los... La piel... La piel tuya no la traspasa. ¿En serio? Sí. Mira chicos, es un dato nuevo. Sí, sí, sí. Eso sí, es la más... La que... La mayor capacidad de ionización que tiene. ¡Cristiano, por favor! Que es la que hace más daño, pero en realidad no es la que hace más daño. Entendido. Ya lo habéis oído. ¡Drogaos! Aprende... ¡Hostia! ¡Aprende ciencia! Apre... Apre... Aprende... Aprende con... ¡RASABERAC! ¡RASABERAC! Guardar y continuar. Bueno, pues aquí dejamos, porque le da a continuar. ¿Quién sabe? ¡Chao, bambinis! ¡Chao, bambinis! ¡Eso es tu bambino! ¡Es una bambina! ¡No estoy seguro! ¡No! ¡No! ¡No!